Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal modelo de belleza, no olviden darle me gusta, compartir, comentar y suscribirse, gracias. Eva Zabackiou es una super estrella griega de TikTok muy famosa y hermosa, conocida popularmente por publicitar videos de baile en sus cuentas de TikTok e Instagram. Ella tiene una personalidad seductora, hermosa e impresionante. Eva Zabackiou nació el 29 de mayo de 1998 en Atenas, Grecia. Su apodo es Eva. A partir de ahora, Eva tiene 25 años. Su signo zodiacal es Tauro. La altura de Eva Zabackiou es de aproximadamente 5 pies y 8 pulgadas y su peso es de aproximadamente 75 kilogramos. Eva se ve hermosa con sus ojos marrones y cabello castaño brillante. Ella tiene una increíble figura de cuerpo con curvas. Eva aún no está casada. Ella es soltera. A partir de ahora, ella no está comprometida sentimentalmente con nadie. El patrimonio neto de Eva Zabackiou a partir de ahora, en 2023, es de aproximadamente 1,2 dólares americanos millones.